bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el día de hoy vamos a probar qué tal es un día tirando fotos con el iphone 4 del 2011 así que disfruten este vídeo que está súper cool desde mi guayas que me da que el mundo me guayas que Gracias por ver el video. I hear a word back from you. Conversations in my head got me conflicted with what you said. I tend to second guess myself. Like... Vamos a compartir ahora mis impresiones de mis fotos favoritas tomadas con el iPhone 4. Incluso hay fotos favoritas aquí que son de mis favoritas ever. Empezamos con esta que tiré en un puerto de Nueva York y de verdad está super cool. Esos colores me encantaron. Esos matices y esos degradados están simplemente geniales. Y la sombra, wow, super cool. Miren cómo está ese sunset en esa ciudad, en ese skylight que de verdad simplemente se impone y el iPhone logra captar con perfección la imponencia de esa luz brillante del sol. Me encantó esa fotografía. Aquí está mi foto favorita incluso de iPhone. O sea, la foto favorita ever, ever que he tomado un iPhone. Está en segundo lugar. De ver si quieres saber la primera, dejándolo saber. O voy a mi Instagram. Y de verdad, esta foto, los matices, cómo se ve el sol en el cristal, los colores, los detalles, el mood que tiene esta fotografía simplemente es mágica. La he intentado hacer con otros teléfonos o con la cámara profesional incluso y no he podido captarla. Simplemente el iPhone estuvo ahí en el momento preciso y captó la fotografía perfecta. Y hay fotografías que aunque no son las más lindas técnicamente, son las más lindas porque te traen recuerdos que atesorarás a lo largo de tu vida. Y son esta fotografía que me la tomé junto a mis familiares en Pensilvania, en Tepoponus. Y de verdad me trae muchos recuerdos bonitos. Es un recuerdo muy lindo que atesoro mucho en mi corazón. Y esta también, esta fotografía que me tomé en Nueva York con profesores de baile en la Academia de Lehman Foundation. Y de verdad me causa muchos recuerdos bonitos. Y esa es la magia de la fotografía iPhone que simplemente te hace crear recuerdos que atesorarás toda la vida. En definitiva, ¿cuáles son las ventajas de actualmente utilizar tu iPhone 4 para fotografías? Simplemente los colores son muy lindos. Ese degradado, ese matiz es encantador. Dos, el estilo simplemente es muy encantador. Ese mood que le da la fotografía iPhone 4 simplemente es muy vintage, muy de esa época. Y hace que tu fotografía queden simplemente con matices únicos que van a seguro destacar entre las que están actualmente tiradas con estos grandes teléfonos o con esta gran cámara. Si quieres hacer fotografías vintage, el iPhone 4 sin duda alguna es una opción que debes considerar. ¿Cuáles son las desventajas para hacer fotografías en iPhone 4? Pues simplemente es muy difícil hacer fotografías actualmente. Ya que al no tener las funciones actuales simplemente el enfoque es muy difícil. Por tal motivo, hacer una fotografía que quede bien enfocada y nítida te va a costar mucho trabajo. Lo recomendable es que tengas mucha luz. Y también no vas a poder controlar la intensidad de la luminosidad de la fotografía y eso es un tema muy, muy crítico. Y por último, pero no menos importante, es que no vas a tener los modos que estás acostumbrado actualmente a tener, como es el retrato y todo lo demás. Porque simplemente en esa época no existía y por tal motivo no vas a tener esa versatilidad de simplemente crear magia como lo haces actualmente. Pero hay algo que debes tener muy en cuenta. No es la cámara la que hace el fotógrafo, sino el fotógrafo el que crea buenos y memorables momentos. Te toca a ti ponerlo en prueba. Si quieres más contenido de tecnología, por favor, suscríbete porque tengo muchísimo más contenido solamente para ti. Dele like y comenta qué te gustó del video o cuál foto te gustó. Hasta la próxima. Yo soy la Barbie, la Pantela Rosa, José Miguel de su canal de TenoPink con más contenido para ti. Que Dios te bendiga.